Reacciona, identifica al enemigo Quien te roba, quien te miente Quien no es ni fue ni ha sido nunca tu vecino Cretino con corbata y limosina Reacciona, identifica al enemigo Quien te roba, quien te miente Quien no es ni fue ni ha sido nunca tu vecino Pero hay una cosa, tratar de consolidar un concepto que ya tenemos todos claro Que es necesario recuperar al conuquero Pero también no dejar claro que el conuquero también tiene su problemática Que fue intervenido, que está en la concha de su montaña Pero el loco está corriendo el mismo riesgo Y lo contrario, se está ahorcando, está gritando De que la gente ya bajó a la ciudad, que ya bajó Eso ya pasó, ya pasó Y es parte también de un proceso Entonces el conuquero no es un personaje, no es un accidente natural Así que hoy día se le ocurrió ser tóxico Ellos también vienen con un proceso Y están conscientes que tienen un proceso Quienes ocupan los agroquímicos, si queremos llamar Entonces, más que nada es invitar, convidar A que también somos parte, digámoslo así Si fuésemos conuquero De un grado de intervención en mi espacio, en mi suelo Es mejor llorar hermano, que me cagaron Es como decir, es mejor llorar que me cagaron Como tú dijiste Luego yo hace dos años que desperté Hay muchos locos que despertaron hace dos años, tres años, cinco años, ocho años Pero estos despertaron son así, son nuevos, son rechazos Tienen los medios difusivos controlados Televisión, radios, prensa Sueltan por sus antenas, blasfemias, mentiras Cuentos para confundir y desviar la atención Del verdadero problema ¿Acaso te creíste esa farsa? ¿De quién se bajó, tiró esas torres gemelas? Si te miras un documental, no sabes ni... ¡Yo te creíste!